Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En la pancada, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada ¡Ve a mí! ¡Ah! ¡Dime luego, viernes! ¡Dime luego, viernes! ¡Dime luego, viernes! ¡Dime luego, viernes! ¡Ahí! ¡Nada, nada, nada! ¡Dime luego, viernes! ¡Robón Chiquicanda! ¿Se sabe esta canción? ¡A ver que se haga fuerte presión! ¡En el agua! ¡No estoy a nosotros! ¡En el agua atrás! Cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada ¡Si senyor! ¡Ahh! Así se va! ¡Tú piensas en el que! ¡No estén con él! Ya se cansaron de bailar Deben seguir bailando Que se escuchen la bulla Hey muchachos Nuestro Dame un cuido Dame una conga Dame un bajo Dame una fuerza ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chor, 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 chingriошato ¡Gracias! 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 Vino 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 Todos se llaman Everyone ¡Vino a cantar para mi gente! ¡No a cantar para mi raza! ¡No a cantar para mi gente! ¡No a cantar para mi raza! ¡ PERSONAS! ¡Vamos arriba! ¡Lo de ese GOAT! ¡Vegas! ¡Vamos arriba! ¡No me lo puedo dar! ¡No me lo puedo dar! ¡No me lo puedo dar! ¡Se ha levantado mi abandad! ¡No me lo puedo dar! ¡Levántate! ¡Vamos allá! ¡Ven! 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 ¡Viva! Para disparar, para disparar, pero me pico un carisma De cosa que es el pobreza, el hombre que está en el barco Tu mano, tu mano, tu mano, tu mano, tu mano No me piques a la misma, me piques a la misma Corriste con desespero, rumbo a un nuevo antiguero Chivón, 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 chivón Para disparar, son banderas, para disparar Para disparar, para disparar, para disparar Me pico la gorra, para disparar, no te piques a la misma La del sonrero, para disparar, para disparar Valentina dice Para disparar a la asunera, para disparar, para disparar Te quitas de este sorrero, te dije que te estás formando Y para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Te pides a la misma, te pides a la misma Corriste con que se espero, rumbo a rumbo al dinero Para disparar, son autoridad, para disparar Ateras son, para disparar, africanas son, para disparar Para disparar, no piensen, para disparar Ateras son, para disparar, africanas son, para disparar ¡Ay! ¡Para este puño! ¡Tú mío! ¡Ha llegado! ¡Vamos! ¡Expléso, arreglino! ¡Bien! Bienito con la orquesta A nombre de la maravilla musical de México y todos que en ella participamos y elaboramos Mil gracias por estar paradigmas Mil gracias por bailar, por borear, por cantar nuestras canciones Esto no se acaba señores Hoy también hay más colegas de nosotros para dejar nuestra noche Muchas bendiciones, esto nos lo convina, yo lo convino a ustedes A los suyos, a sus hogares, a sus trabajos Muchas gracias por esta bella oportunidad que nos brinda De haber llegado este veracruz a dar lo que pueda con vosotros Un aplauso para la persona que nos companda y nos dirigiera como director Todos Juntos Nos hacemos llamar La maravilla musical de México ¡Tú, tío! ¡Mila! 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 ¡Suscríbete al canal!